El Palacio Los Serrano acoge una exposición muy especial. Su nombre es La Moda de Isabel y su Tiempo, y en ella se pueden ver los trajes creados por la serie que RTVE dedicó a Isabel I de Castilla, una de las mujeres más importantes no sólo en la historia de España, sino también de Europa y del mundo. Esta muestra llega a Ávila tras pasar por 14 ciudades de España y cobra especial relevancia en nuestra ciudad. Isabel era abulense, nació en Madrigal de las Altas Torres y paseó varios momentos de su vida en nuestra capital. El pasado 2 de septiembre se inauguraba esta exposición, todo un acontecimiento para la ciudad que nadie se quiso perder. Completar por lo que es la figura de esta mujer, esta mujer también universal, una mujer histórica. Una reina tan importante como Isabel, nacida en Madrigal y con tanta importancia en la provincia, sobre todo en la zona nuestra de la Moraña. Representa mucho el Ávila medieval, que fue una época preciosa para nosotros y además de muchísima importancia. Es una exposición muy relevante, sobre una figura emblemática y muy significativa de Ávila. La exposición está compuesta por un conjunto de piezas que reflejan de manera cuidadosa la indumentaria del momento gracias a un profundo estudio de la documentación histórica. Está compuesta de varias salas. La primera, Castilla y Aragón, se caracteriza por el uso de colores oscuros y terrosos y recrea el entorno de la reina Isabel desde su infancia a su coronación. En la segunda parte, pueden verse los vestidos más importantes de la exposición. Destaca el traje de su coronación en Segovia de un color blanco inmaculado que atrae la atención del espectador por la luz que desprende, o su traje de luto, con un complejo tejido entrelazado que da buena cuenta del trabajo previo y documentación histórica que ha requerido. Nos traslada al medievo casi sin que nos demos cuenta. Objetivo claro de la muestra. Recorrer un viaje a ese renacimiento donde una mujer, a través incluso de la moda, intenta propagar el renacimiento italiano y las ideas de Erasmo o de Leonardo. Siguiendo por la exposición, vemos un lugar reservado a los trajes de la boda de Isabel y Fernando, ella de blanco. El de un color granate y, por supuesto, con la corona en lo alto. En la tercera parte, Reino de Granada, los visitantes se adentran en la segunda temporada de la serie y en la conquista de esta ciudad. El color vivo y brillante y el rico trabajo de bordados y tejidos caracterizan la indumentaria. Estos son los trajes, pero la exposición, la moda de Isabel y su tiempo, tiene mucho más. Desde la evolución del traje a, por ejemplo, los objetos personales de la reina, los libros, vemos los objetos de gran poder que tenía el cetro, la corona y la espada. Nunca nadie antes en la humanidad hubo tanto poder en una persona y siendo mujer. El cetro, la corona y la espada. Tres objetos que representan el poder. Una repisa guarda estos tres instrumentos que simbolizaban toda la autoridad que la reina Isabel portaba. De ahí pasamos a su testamento. Un documento que nunca puede faltar en una exposición de la reina de Castilla y que, por supuesto, está presente tanto en la serie como en esta muestra. La moda de Isabel y su tiempo nos quiere trasladar totalmente a la época medieval y, por ello, se completa con todo tipo de armas usadas en el transcurso de la historia de la reina de Castilla y también monedas para conformar una visión global de aquel final del siglo XV. Hasta el 30 de octubre puede visitarse esta exposición que posteriormente llegará a Panamá, Reino Unido o Estados Unidos, entre otros países. Y es que, como decíamos al principio, Isabel fue uno de los personajes más importantes de España, de Europa y del mundo. Isabel fue uno de los personajes más importantes de España.